Música 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 Vamos a matar a Lopita Pendejo Música Ya, I need that Do you have a chat please? No, no, no No, no Hola, Poli Si No se lo pueden calar bien De ahí me pongo a ver con mi corteo porque no se juta, ve Música Vienen luego Abandonar Música Música Buena, buena, buena Oye, no, mata a la Cuál todo lo que se me hizo el guarda No, 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 Luca, no, no Venga, va Venga, la gana Buena, la bomba Cuál todo lo que se me hizo el guarda No, 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 no Ahí está Si Buena, tío Buena Falta otro, no, no Creo que se me saca en el Si, ahí está, ahí no No, 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 no No, 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 no 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 Ese puede caer fácil No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Aguantido, uno arriba Se ha matado Si está en el de acá Está en el de acá Salito, salito Mark out, I'm going Está muy muerto No, no No Tra со Hay uno por fuera Un par de luces Vamos a matar Vamos por el auto Viene, viene Vienen aquí Vienen aquí Vienen aquí Vienen aquí Vienen aquí Vienen aquí Ahí salió, salió, salió Me he escondido Ah, aquí está mi calico Cabito, ¿qué hace, papito? ¿Esto es el tropín o el tropín? Espera que le quiten salete Hay una lucha que se va a caer ¿Estás haciendo? ¿Diste? 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 Salió? No, no, salió, salió Si, 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 si Se ha venido con la izquierda ¡Shh! ¡Estoy bien, carajo! Es falso, este tipo cuando juegas con 200 de tíos ¡Yay! Dejamente Dejamos ¡Vamos! Es un gran ¡Vamos! ¿Puedo bajar a mis armas de lado, no? Si, 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 si Ahí está el libre ¡No, no, no, no! ¡Bueno! ¡Oh, Lesslie! ¡No, no, no, no! ¡Dé Alli! Tengo unos a 20 metros de 10 Acá estamos con la corona ¿Y a su corona la mataste? Están ahí ¿Dónde te pastaron? Hay otra más, igual No se puede insercer el culo ¿Vos te pones a poner de chaleza? No, no me lo tapé de frente. Son dos. Si sabes que faltaba uno. Son dos ahí. De los que caigan. De los que caigan, ¿no? Ajá. No, 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 no. No, 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 no. Lo recuerdo que se ha hecho por ahí. No, no, no. Se han perdido dos en mi comisario, pero... Mierda. Sí, sí, sí. Así, vamos a cruzar, vamos a cruzar. Vamos a cruzar, vamos a cruzar. Sin chaleco, sin chaleco. Aquí hay un poco. Sí, aquí hay la derecha. Ahí está el frente, ¿no? Hay que ir en la casa de la derecha. Hay que ir en la casa de la derecha. Tranquilo. La unidad de ahí arriba. Allí, esos amigos están en amarilla. Los dos. Se han matado de ahí. Hay otros. Si esto los dos están viendo, he estado hablando. Hay un poco de tiempo. La unidad de ahí arriba. Se han matado. La unidad de ahí arriba. Otra vez arriba, aquí segunda. Tenía que revivirse, pero ya no. Vaya a revivirlo, vaya a revivirlo. Viene, viene, viene el otro, viene el otro. Lo revivo. ¡Vamos, lo revivo! ¡Mierda, güey! ¡P***! Aquí abajo hay uno. ¡Mierda, me teníamos movido antes, güey! Hay uno que me estaba disparando de arriba. Sí, eso es otro equipo, creo. Volta arriba, que has bajado, que es otro equipo. Ahí, baja, baja, baja. Baja, 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 ahí está abajo. ¡Esta, tú! ¡Esta, tú! Una, 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 arriba. No sé si te interesa. Una, una, arriba. Hay otro más arriba. Esta ya, solo lo va a revivir. Be advised, UAV is bingo fuel. RTP for resupply. ¡Aaah! ¡Qué p***! Oh, caja de misero. Vamos a los comisarios rebeldes. Ya. Zander, aquí, si necesitas equipos. Oh, mira, esta le quitando. Eran dos equipos, güey. Eran dos equipos. Sí. Pero aquí me estamos usando. Ah, no sé. En la primera era una chilena. Y en la segunda no se equipó. Argentino. ¿No es lo mejor? Sí. Lo peor es que con la grau y los palitos, güey. La grau y palitos. Sí, perfecto. Yo creo que caes aquí nomás los... Aquí, aquí, ¿verdad? Aquí, donde te marcamos, güey. Panos, ¿vale? Aquí hay cosas. Hay muchas cosas. Hay coronita, güey. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Eh... ¿Puedo matarte la coronita? Sí, sí, sí. Hay chalequito, hay que comprar, boludo, no sé. No, no sé, algo. Tengo... Un uva de lobo. Sí, asusté. Sí, 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 a otra, a otra. Uuuuuh Ay, dale, dale Está bueno, esto no Buena, buena, buena Más bien, lo bote el UAV Caja, escale eso, caja, escale eso Ah, vinieron a la paga Mira la paga Vinieron a ver qué pedo, ¿no? Si, porque revivieron Yo tumbé a dos y ellos y los revivieron Se revivieron, ¿no? Estoy viendo a mover Este, dame dinero O compren nada ustedes, yo tengo un preciso Ah, dejé un preciso Yo dejé un preciso No, si, ese es un preciso Oye, la grau sigue reventando Creo que voy a hablar con mi grau, no es más bien Si, 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 si Llega el UAV de roja hasta el final Sigue guiando esta Si, si, si Si, si A la izquierda A la izquierda Hay que ganar esa montaña Ya están apuntando Si, si Ya están apuntando Si, si 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 Tira otro UAV A la izquierda 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 Hay una, hay una Hay bien ahí Ahí Buena, buena, buena Ya me estaba apuntando Si, si Tira un UAV Cobre Por eso Si Cinco ¿Ahí? Ajá Ya me está defendiendo 1 No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Loco se está en público! ¡Vadí más! ¿Habrido un poco de piracetazo? ¡Papapapapapap! ¡Porque es un poco más ¡Ahí está! ¡Habrido una ahí! ¡Habrido un en el río! Ahí está, tú, córlo al conmallo, por lo tanto! ¡Ahí está! ¿Falta uno arriba o no? Yo maté uno aquí, pero no hay nadie No se, ¿en que se ha bajado? ¿Dónde están los alas? Sí, dos maté Aquí hay uno y aquí hay otro Creo que se olvide que es el que tenía aquí, tal vez Aquí a mi izquierda hay un equipo, güey ¿Dónde están las balas? ¿Qué bala, boludo? Ah, tengo caja de munición Tengo caja de munición, muchacha Yo ahorita hay que hacer eso, ¿no? ¿Derecha a derecha? Pero aquí a la izquierda hay un equipo, güey Aquí hay un equipo ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Han subido, han subido! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Un W. ¡Un W. ¡O, W. ¡O, W. ¡Dogad a mi parte! ¡Dogad, pinta, 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 pinta! ¿Qué es eso? Por fin me quiere perder el camino Se estaba reivindicando Hay un chaleco Hay un chaleco ¿Qué pasa más? Hay que veras Yo he visto gente por el fobia Seguro Hay gente en casa ¿Está dentro? ¿Está dentro? ¿Está dentro? A luz de la casa Onda on está abajo Onda on ¿Está dentro? ¿Está dentro? ¿Está dentro? Estuve entrenando, estoy entrenando ¿Está dentro? ¿Está dentro? ¿Está dentro? Con la izquierda hay gente a tiro igual ¿Está dentro? ¿Está dentro? No tenían nada con el chico ahí, no tenían UAV ¿Está dentro? ¿Está dentro? No ¿Por la antena? Sí, 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 sí No se vende conmigo ahí Ahí, ahí, ahí Ah, ya, dale Ok, la antena aquí me atiro para abrir la antena ¿Me avisa allá? Dile a un pilote, te estás apuntando, creo ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto? ¿Dónde? ¿Dónde? Eh... ¿Veis? Acá, acá, acá Ah, allá Están saltando de la casa de ahí Están saltando de la casa de ahí Gas is closing in Relocating the flames En el área El chalecto Sí, está blanco, güey Hay que pasar a los otros ¡Fontos! 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 Ahí están Hay que agarrar esa casa, porque es rápido Esta hay que agarrarlo rápido Ahí está un poder igualmente Ahí, hay que ir enfrente a mí Vamos a meter la ayuda de arriba ¡Fontos! Paz! ¡Pero! ¡Aquí entra! ¡Fontos! ¡Fontos! Venga, vos lo esperas No, güey Están dándome los de atrás, güey Pero, ha entrado el frente tuyo No, 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 no... Qué alta gente, güey Qué alta gente, qué alta gente No camino mucho Se ven un chulo con el malo de estar Por donde subió ese fuego ya estaba Por la puerta, por la puerta que entró Implente de ciudad Los que estaban en la montaña han bajado Ahora saben estar a su izquierda, estoy aquí por ahí Ahora están movidos No, mierda A la derecha, a la derecha Dale con él No, mierda Alguien acá Voy, 오른CAR ¡Suscríbete! ¡No! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Ya estoy! ¡Expesame! ¡Expesame! ¡Noooo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Canté partida bolos! ¡Jajaja! ¡Gracias!